Y después bye bye, o sea, no te quiero volver a ver, chay. El después bye bye es la forma elegante y la forma babasónicos para decir, me llama un taxi. Sí, te pedí un Uber. Sí, sí, así es, tal cual lo que dice Peña, así es. Hazme el amor esta noche y después bye bye. Sí, pachito. Otra que uno inventa para que se vaya rápido y bye bye es, ay, está por venir mi mamá a visitarme, o sea, bye bye, chau. Ah, sí, suerte. Sí, ahora viene mi hermana y pues me da pena que me encuentre. Me da pena, no, te vas porque no vas a estar cuando esté mi hermana acá. Chau, bye bye. Sería bueno que hoy los oyentes de Radioactiva se animaran a contarnos historias. De una noche y bye bye. De cuando dijeron o les dijeron también a ustedes, hazme el amor esta noche y después bye bye. Eso, hasta el amanecer, todo lo que quiera, pero bye bye. Bye bye, nada de entonces que almorzamos o que desayunamos, nada. Bye bye. Ay, no, no, pero también sería bueno, Peña, que nos contaran historias, por ejemplo, de cuando han tenido que correr a alguien porque no quería a la persona desalojar. Uy, qué fastidio. Que la persona ya estaba como medio acomodándose ahí, uno como, no, pero pues quedamos en que, o quedamos, no, simplemente pues ya llegó la hora de decir bye bye. Sí, Pachu, eso que vos decís ocurre mucho cuando, por ejemplo, vos te vas a vivir solo. Entonces, digamos que hay gente, tanto amigos, que cogen tu casa como parche para hacer fiestas hasta el otro día. O sea, pero también hay parejas como dicen, no, pues ve, este vive solo, qué tal si jugamos al esposo y a la esposa, entonces yo me quedo hasta el amanecer. Y uno con caras de bye bye al otro día. No, 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 de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. A ver si se animan y los oímos hoy en el gallo de Radioactiva. Que manden notas de voz vía WhatsApp, si quieren no tienen que decir su nombre, no se preocupen. Pero sería bueno que mandaran notas de voz al WhatsApp de Radioactiva al 305-347-76. 305-347-76 de cuando vivieron una noche tipo, hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. ¿Y cómo les fue? ¿Y cómo les fue? Porque hay gente que puede decir, no, fue perfecto, no me arrepiento de nada. Como puede aparecer alguien que diga, me arrepiento de todo. Porque además, sé y conozco de casos de personas que estaban mentalizadas a que su noche fuera así, pero metieron las patas. Ay, no, es que... Pero metieron las patas. Es que el traguito y la rumba hace que a uno a veces se le olviden las responsabilidades. Entonces, sería bueno también que nos digan si tienen hijos fruto de... Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. Y que a ese sí no le puedo decir bye bye. Nada. No, a ese no le puedo decir absolutamente nada. No, antes, welcome, welcome to my life. Bienvenido, bueno. Y después, bye, bye, así hacerlo. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos encontramos hoy en el gallo de Radioactiva. ¿Usted ha tenido o tuvieron con usted un momento de hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye? Bye bye. ¿Pero qué tal fue? ¿Qué tal fue? Para que nos cuente su historia también. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? A mí particularmente, a mí me cuesta un montón quedarme a dormir en la casa de alguien. ¿Por lo que usted tiene? ¿Porque usted vive sola? No, porque por lo que tengo ansiedad. O sea, por lo que tengo problemas de la mente. ¿De la mente? Sí, sí, sí. Entonces, digamos que estoy saliendo con alguien, qué sé yo, y hazme el amor hasta el amanecer. Y yo soy la que me paro y digo, bueno, bye bye. No hay que decirle. Claro. Eso es punto a favor, Peña. Eso es punto a favor para Juliana. No hay que decirle que bye bye. Ella automáticamente sabe que bye bye, coge sus chiritos. Sí, no, pero ojo. Se pone lo que encuentra en la oscuridad y bye bye, ella solita. Eso está bueno al principio, pero después se van enganchando y no, qué date, que nos arronchamos, que no sé qué. Y a mí me entra una ansiedad, o sea, me entra una ansiedad por llegar a mi casa y me entra una ansiedad de cómo le digo a este chabón, que bye bye, o sea, que voy a pedir mi Uber en este preciso momento. Y llega a la casa y se empieza a llorar, y empieza a llorar en la ducha. No, yo llego a la casa y se empieza a refregar así duro. Y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Empiezo a pensar, empiezo a pensar, no, 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 empiezo a pensar, tengo que abrir, porque se está enganchando, mejor lo voy abriendo un poquito, porque... Ah. Hola. ¿Aló? No, qué confuso, hermano, qué confuso. Sí, 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 eso soy, tengo por eso. No, porque es que no me gusta para algo serio, o sea, a las mujeres también les pasa que no nos gusta para algo. Obvio. Claro, claro, claro. Cuando empiezan a pedir quedarse a dormir, es como para mí sí representa, o sea, algo raro. Para usted no. O sea, usted sí quiere rato, pero no amanecida. Exacto, a menos que me guste un montón y que ya esté muy enganchada y quiera... Ah, no, pero es que eso ya no es, eso ya no es, eso ya no es, como dice la canción, ¿no? Bye bye. Ya no es bye bye. Claro, ya no es tan bye bye, ya es, ya es, ya hay sentimiento, ya venga, nos arruchamos, que vamos a ver esta película, esta serie. No, ya estamos hablando de otra cosa diferente. Claro. Hazme el amor hasta el amanecer y que vamos a desayunar ahora. Ay, no, terrible. A ver, queremos oírlos hoy en el Gallo de Radioactiva, queremos historias, oyentes. El WhatsApp es el 305-340-776 y aprovechamos, oímos la canción de los babasónicos y de paso inscribimos oyentes para el viaje a Medellín todo pago en el 601-326-7618. Así que, aquí está, para que cuenten sus historias. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. Peña. Señor. Madrugaron los oyentes de Radioactiva a enviar notas de voz vía WhatsApp al Gallo. Ah, con el tema, con el tema aquel. Sí. Cuando, por alguna circunstancia, molestia, ocupación, o simplemente porque todo estaba planeado para un momento, a usted lo despacharon o usted despachó. Es que lo dice muy claro Babasónicos en su nueva canción llamada Bye Bye y son de verdad claros, puntuales, no hay que dar más vueltas y rodeos. Dicen, hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. Y hay historias, hay historias de los oyentes que enviaron notas de voz al Gallo de Radioactiva al 305-340-776, contando historias de cuando ellos lo hicieron o se los hicieron a ellos también. Y esto fue lo que pasó. ¿Qué tal, Gallos? Bueno, mi historia de hazme el amor y bye bye, tuve dos en una misma noche, una por aplicación, la conocí, estuvimos, tomamos algo en un hotel y después obviamente el bye bye. Luego tuve que ir a otro lado, como a las dos de la mañana, haciendo lo mismo y después bye bye. Uy, no, pero... Amo que dice tuve, como súper obligado. Uy, no, pero eso a los 22 años, 18, 22 años, uno tenía la fuerza para eso, ¿no? Sí. Sí, obvio. El tiempo, el tiempo te va, te va también diciendo, te pone a elegir, el tiempo ya te pone a elegir. El tiempo te va mermando. Sí, claro, porque de un lado a otro y demás, pero vea, vea que esto pasa, son historias reales, historias reales de... Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. Nunca, nunca he oído a Pacho tan contento con una canción. Oiga, oiga. Hola muchachos, hazme el amor hasta el amanecer, pues ahí varias viejas que uno vivió solo y llegaban, y que le querían quedar, que no sé qué, pero no, no, uno aquí muy americano, pues mija, para su casa, y listo, muy fácil. Y sí, la niña ahí tiene razón, cuando toca, pues toca aclarar las cosas y decirle cómo son, pero muy bonita, se le quiere mucho que entiendan, no muchas son así. Un abrazo, saludos. Punto va a favor para Juliana Casali hoy en El Gallo de Radioactiva. No hay que decirle bye bye, sino ella automáticamente sabe que ese no es su lugar, y ella coge sus chiritos y arranca sin problema. Bye bye, tal cual, Pachito. Ah, historias de... Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. Buenos días muchachos del Gallo. Mi historia es graciosa, porque yo estaba con esta chica, y pues justo al terminal se volteó, ella misma cogió su celular, y cuando le pregunté qué hace, me dijo, ya viene el Uber por mí. Yo, ok, creo que está demasiado, pues, al bye bye. Ella ya no pedía Uber, sino ya tenía alguien que la recogía a cierta hora. Ella ya tenía transporte personalizado y contratado. Tenía varias opciones, si no era el Uber, había taxi, sino mototaxi. Ella ya tenía, digamos, como la red. Claro, pero eso a mí me lo pone a uno a dudar un poco, ¿no, Peñal? Cuando ya hay demasiada logística. Y uno dice como, pues, yo sí quería que se fuera, pero... Pero... Sí, tal, pero venga, ¿qué pasó? Sí. Claro, que es que... A ver, yo voy a decir algo. También asusta eso. Quiero decir algo, y es que lo más seguro es que haya pensado como, uy, la... Sí. La cara. Y la pata, no, esto no, no, chao, o estuvo muy malo, o estuvo muy malo, y querés irte de una. Es como, chao y... Por eso, esas de las que se meten en la ducha a llorar y a fregarse duro, y a decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Qué asco. Ay. Qué historias. O también puede ser, Pacho, que, bueno, antes de que me despachen, yo misma me despacho, o yo mismo me despacho. Me autodespacho. Sí, es cierto. Sí, como, pues, antes de que, ah, que me hagan sentir mal. Sí, como una reacción ahí, como... Ahora... Yo pienso que todo tiene sentido. Y por no haber pasado nada. No. Ahora te imaginas, te imaginas que esté ahí Juli, uno, ya, pues, terminó. Entonces uno, bueno, pues, hazme el amor hasta el amanecer. Y después va y va, y uno de un momento a otro, uno ahí, y empieza a sonar la cocina. Y no, pero que está, no, voy a comer unos huevitos antes de irme. O sea, como que se va llenita, se va llenita para, para no perder el impulso. Claro. Va a llevar unas cositas a la casa. Para recargar fuerzas. Fuercitas, fuercitas y demás. No, Pachito. Ay. Este momento incómodo en el que te piden desayuno y uno quiere despachar y aparte que no hay nada. O sea, nevera de soltero que se respete no tiene nada. No hay nada. Hay un limón y media de cuaro. Sí, y ese limón ya está picho. Sí, sí, obvio, obvio. Está duro, está duro. Limón duro. Sí, ese limón se está pidiendo, por favor, eutanasia. Los oiremos hoy con notas de voz al 305-347-76, pero vamos a revisar los titulares que traemos para este insulso, pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. El colombiano Luis Díaz marcó en la Liga de Campeones, pero pues de nada sirvió tampoco porque le metieron una goleada a Nápoles impresionante. Cuatro a uno. Decía Jurgen Klopp, el técnico del equipo, que le dieran un tiempo para poder explicar qué había pasado porque él no sabe qué pasa. No entiende qué pasa, el Liverpool de capa caída en la Champions League. Y Lorenzo Robertson, Lucho Díaz para chicar la diferencia, Lucho Díaz para chicar la diferencia, gol. ¡Gol! Liverpool, enganche, remate, festejo, típica postal de Lucho Díaz. Ahora la historia es cuatro a uno para el Nápoles. Y ahí quedó. Y ahí quedó porque no sirvió de mucho, la verdad. Achicó la diferencia, pero pues... ¡Ay! Se hace viral la historia de un niño que se pierde en Buenos Aires y una banda de rock ayuda a encontrarlo por medio de una canción. Y eso es como una señal. ¡Vengan a Juancruz! ¡El Champions! ¡Y ojalá no vuelva por acá! ¡El Champions! ¡El Nifando Estara! ¡El Champions! ¡El Nifando Juan Cruz! Lo que pasa es que cuando se pierde un niño, esto sucedió en la plaza de San Telmo, se perdió Juan Cruz, un nene, un nene chiquito. Y resulta que cuando se pierde un nene chiquito en Argentina, se juntan los adultos a aplaudir y hacer ese aplauso muy fuerte para que los papás puedan encontrar al nene perdido. Pero la gente sabe que si hay aplausos el hijo está ahí. Sí, exactamente. O se pierdan. Un grupo de gente y sabe que si está aplaudiendo es que hay un nene perdido y claramente el papá va a ir. Pero eso en Colombia es imposible. Eso en Colombia es imposible porque la gente empieza a aplaudir después de las once de la noche en todas las fiestas, sobre todo adultos contemporáneos. ¿Te imaginas uno de fiesta en fiesta buscando el hijo? O el niño va a creer que están celebrando, que se perdió. No, 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 no. No, porque no es un aplauso así, sino es un aplauso... Ah, seco, seco. Como una nalgada. Exacto. Uy, qué rico. Bueno, calma. Qué rico el aplauso, el aplauso. Dame nalgada hasta el amanecer y después bye bye. Y encontraron a Juan Cruz porque se metió una banda de rock que estaba en San Telmo, que ustedes saben que es esta plaza. Entonces empezaron... ¿Cómo es? Lo encontraron. Eduardo. Vení a buscar a Juan Cruz. Pero uno sabe que si San Telmo es una plaza hippie y se pierde un hijo de hippies, uno sabe que está ahí pegado a la olla del arroz. Hijo de hippie que se pierde, Peña está por obligación pegado a la olla del arroz, ¿seguro? Es un hippie chic, la plaza de San Telmo, ¿no? Hippie chic, me gusta ese término, hippie chic. Porque es el que es como el mugroso, pero lleno de billetes. Sí, 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 son los hipsters, son los hipsters, son los hipsters que son como medio amor y paz, pero súper fashion. Le tengo otra historia hipster para el día de hoy, conductor del SITP le echó el extintor a un conductor de automóvil en una pelea. Ya hubo un enfrentamiento, una discusión entre dos conductores y pues el conductor de este SITP para frenar esta discusión, pues abrió su extintor y se lo echó todo encima al conductor de este automóvil. Como los cazafantasmas, Peña. Bueno, qué recurso tan lindo. Qué lindo. Qué bonito. Abrir el extintor para atacar al otro conductor del automóvil. Bueno, cosas que vamos viendo en este platanal. Y señoras y señores, Rigoberto Urán aún celebra su triunfo en la Vuelta a España. Venga, Rigo, vete lo que ha dicho, ven. Rigo, felicitaciones, marica, felicitaciones, hermano. Qué belleza, weón. Usted no es la alegría que le da al país y a todos, Rigo, hermano. No, gracias. Rigo, ven estos pesquesos. Es una felicidad, es una cosa de siempre intentarlo. Si vayamos no importa. Rigo, lo importante es tener siempre la moral arriba. Ya, estoy más contento, estoy dejado, weón. No, no puede ser, es que ya de verdad estamos a 8 de septiembre. Eso se está acabando, señores y señoras y señores. Y ya, es que es más, el 9 de diciembre es el NotFest. Nueve, ¿no? Sí. Vea, septiembre, octubre, un mes. Octubre, noviembre, ya. Tres meses. Tres meses para el NotFest Colombia. Ah, ya, eso ya. Eso ya. Pachito. ¿Sabes lo que pasa, Pachito? Es que cuando llega octubre uno dice que ya es fin de año, porque realmente es como... Ya empiezan a vender los adornos de Navidad en octubre. Sí, casi que los de Halloween se los saltan. Sí, sí, sí. De hecho ya hay lugares en los que están haciendo las bases para los arbolitos de Navidad, centros comerciales y eso. Ya están preparando la base. Yo ayer entré a un almacén de estos de cadena. A ver, ¿qué nombre le ponemos? Ponga un almacén de estos de cadena que se llama Ciudad de la Moneda Más Cara en estos momentos. Así se llama. Ah, ok, ok. ¿Ya sé cuál es? La moneda Más Cara City y ya están vendiendo arreglos de diciembre. Claro. Están vendiendo los arreglos y gorros y los muñequitos para el árbol de Navidad y etc. Ya, llegó la hora. Ahora, recuerden que vamos a tener ahora en octubre también, que está a la vuelta de la esquina, una gira espectacular. Viene Andrés Calamaro. El salmón de gira a Colombia va a estar a partir del 20 de octubre en gira. Estará en Manizales. El 22 va a estar en Medellín. El 27 de octubre va a estar en Cali. El 29 va a estar en Bucaramanga. Y el 3 de noviembre llegará el salmón Andrés Calamaro al Movistar Arena con Radioactiva. Y lo mejor de esto es que uno de nuestros oyentes va a estar en los conciertos de Medellín del 22 de octubre. En el de Bogotá el 3 de noviembre fijo. Y además el oyente va a escoger entre Manizales, Cali y Bucaramanga a qué otra ciudad de Colombia quiere ir. Él escoge. Sí, el oyente. Bien, fácil. Difícil, difícil elegir, pero bueno, hay que hacerlo. Para usted es difícil, pero para Juliana dice que es fácil, ¿no? Sí. Juli, ¿a dónde se va? Yo la verdad me iría a Bucaramanga, Manu. ¿Para visitar a la abuela? Sí, claro, obvio. Me quedo allá unos días para visitar a mi abuela. Porque Manizales me gustaría muchísimo porque no conozco, he ido solamente de trabajo. También me gustaría. Cali también me gustaría porque bueno, la salsa. Manizales es la montaña y demás. Por eso es que la gente tiene tanta colita, ¿no? Tanto culito porque subir la montaña y esto. Obvio, obvio. Y la verdad es que Manizales tiene muy buen ganado. Perdón, ¿de qué estamos hablando? De Calamaro. De Calamaro, sí. No, no, no. Que Manizales es una ciudad muy linda también para ir a ver al Salmón, Pachito. Porque no, o sea, también. Total. Puede aprovechar ahí, dar un par de vueltas. Esa zona rosa de Manizales es una cosa divina también para tomarse algo por allá. Cali hay que aprovechar y de paso invitar a Andrés Calamaro a bailar salsa. Ustedes se imaginan a Andrés Calamaro bailando salsa. A bailar salsa en la Topa Tolondra. Cuando vaya a Cali, vaya a bailar salsa a la Topa Tolondra. De una, Pachito. No me se mueve muy bien. Es más, la voy a llevar. La voy a llevar a que baile un día salsa en la Topa Tolondra. O sea que me voy con Calamaro y un ojente. No, no. Yo dije que ahora. No dije que ahora. A bailar. Me voy a llevar un día de estos. Pero puede ser en febrero. No. Puede ser en febrero. Viene el Salmón. Viene Calamaro a presentar Dios los cría, su álbum más reciente que es de colaboraciones. Ahí participó Julio Iglesias, Vicentico, Manolo García, León Guieco, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Carlos Vives, Rafael, Juanes, Julieta Venegas, Saúl Hernández, Sebastián Yatra. ¿Tiene muchos invitados? Sí, en el álbum más reciente de Calamaro. Dios los cría. Se llama y va a presentar esa gira en Colombia. Ahora, si quieren ir y están interesados en viajar por Colombia con Radioactiva y hacer parte de la gira del Salmón, hay que entrar a Radioactiva.com y ahí se pueden inscribir los oyentes interesados. Eso sí, requisito mayores de edad y fijo va a estar en el concierto de Bogotá y Medellín y usted escoge una tercera ciudad entre las que hemos mencionado, Manizales, Cali o Bucaramanga. Buen parche también además, me gusta. Entonces, a inscribirse en Radioactiva.com. Ya no sé cómo decirle que debería llevarme porque soy una buena... No me diga. Sí, yo debería llevarme. No me diga que en una de estas la sorprendo. No me diga que en una de estas de verdad la sorprendo. Sorpréndame, Pachito. Mire, yo tomo todas las fotos, hago todos los stories. Le puedo llevar una pancarta a Calamaro. Mejor dicho. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. Aunque eso es de Babasónico, no de Calamaro, sí. Exactamente. Pero no importa, yo voy también a Babasónico si quieres. Lo que pasa es que hay tantas cosas, Pachito. Tranquila, sí, tranquila. Para que no se canse el grupo. Tranquila. Yo siento que el grupo de Radioactiva está un poco cansado, agotado, no quiere... Mire, por ejemplo, es que el tema es que usted, por ejemplo, no disfruta los momentos. Mire a Rigo. ¿Cómo así? Rigo sí disfrutó su momento. Rigo estaba emocionado ayer con esa etapa que se ganó. Por fin, después de tanta lucha, después de tanto esfuerzo. Usted sabe lo que significa ganarse una etapa de la Vuelta a España. Y Rigo que lo ha dejado todo, todo lo ha dejado. ¿Lo logró? Qué lindo. ¿Lo logró? Por eso ayer estábamos muy felices también por Rigo. Y bueno, él lo dijo cuando llegó y cuando cruzó la meta. Oígalo, oígalo, oígalo. Venga, Rigo, venga lo que dijo, ven. Rigo, felicitaciones, marica, felicitaciones, hermano. Qué belleza, güey. Tenemos la alegría que le da al país y a todos, Rigo, hermano. No, gracias. Rigo, respeto pesca, Rigo. Es una felicidad. Es una cosa de siempre intentarlo. Si vayamos no importa. Rigo, lo importante es tener siempre la moral arriba. Rigo, Juliana, siga los consejos de Rigo. Lo importante es siempre tener la moral arriba. ¿Usted ha tenido la moral arriba? Sí, claro. Algunas veces. Otras abajo. Muy abajo. Esos periodistas, qué hermano. Es que venga Rigo, marica. Lo provocan. Lo provocan. Como sabe que... Sí. Le hablan así porque como saben que Rigo habla así, se le acercaron los amigos y la gente más cercana a felicitarlo y demás. Entonces ya uno sabe cómo es para que conteste Rigo y demás. Pero hay momentos en la vida en los que uno podría expresar lo que expresó Rigo. ¿Tenemos la del pedacito, Santi Castro? ¿Tenemos el pedacito de Rigo? ¡Qué puta! ¡Qué belleza, weón! ¡Ah! ¡Eso! ¡Ah! ¿Tenemos momentos en la vida en los que uno podría expresar lo que dijo Rigo? Tengo uno, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, cuando vas a Medellín y pasas por un gimnasio en el poblado, podrías decir... ¡Qué puta! ¡Qué belleza, weón! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, cuando después de acumular 37 millones de puntos en el supermercado, llegas a la cajera y te dice... Con esos 37 millones de puntos puede pagar, señor Peña, la lata de atún en agua que compró hoy. ¡Qué puta! ¡Qué belleza, weón! ¡Ay! ¿Tiene Juliana? No, yo no tengo. Yo no sabía qué vamos a hacer. Esto para mí es una sorpresa. Yo tengo, yo tengo. Cuando usted termina una noche de pasión, Peña, y ella coge su ropita y pide el taxi rápido y... ¡Qué puta! ¡Qué belleza, weón! ¡Qué bye-bye! O cuando te levantas después de una fiesta así tremenda, hermano, y no hay ni una pisa de guayau. ¡Ay, qué belleza, weón! ¡Qué guayau! ¡Qué guayau! El gallo de Radioactiva. Les he dicho que somos la emisora oficial de los grandes conciertos en Colombia, ¿o no? ¡Sí! Bastantes veces, sí, sí. Ha sido insistente, ha sido insistente en eso, para que la gente se acuerde, para que nosotros... ¿En serio? ¿Sí? ¿Quiere preguntar de nuevo? ¿Sí? Sí. Va. ¿Les he contado, les he dicho en Radioactiva que somos la emisora oficial de los grandes conciertos en Colombia? ¡Sí! ¡Sí, esas papi! Señoras y señores, se viene Coldplay a Colombia con Radioactiva. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Se viene Coldplay, 16 de septiembre y 17 en el Estadio del Campín con Radioactiva, emisora oficial. Y tenemos boletas, tenemos entradas. ¡Uy! Son las últimas que quedan, Pachito. No hay entradas por ningún lado. No, no hay. Con amigos desesperados que trataron de... Exnovios, examantes, exmachuques que la buscan diciéndole... Oye, ¿te acuerdas de mí? Yo te di un beso esquineado. Sí, yo les... No, no, no. Esos no me piden nada, pero los ex... Oye, ¿te acuerdas? Yo te di una nalgada. Sí, y yo les digo, ay, oye, ¿te acuerdas que me metiste en los cuernos? ¡Ay, me alcancé! ¡Uy! ¡Ay, me alcancé a asustar y demás! También, dije, papito Dios. Respire, respire, Pachito, respire. Señoras y señores, falta muy poco para Coldplay en Colombia y ahí vamos a estar con Radioactiva. Y tenemos boletas con nuestros amigos de ETB, Conectamos con Pasión. La tarea, párenle bolas, la tarea es que hay que hacer los trapos alusivos a Coldplay y Radioactiva. Hay que agregarle el hashtag numeral Conectamos con Pasión, lo escriben en el trapo. Numeral Conectamos con Pasión. Y la idea es que participen solamente clientes de ETB, planes ETB, hogares, internet, negocios o móviles pospago van a poder participar. ¿Cómo lo demuestran? ¿Cómo? Pues con el contrato o con la factura. Claro, es muy fácil. O sea, simplemente la factura ya te dice que estás ahí en ETB. Exactamente. Ahora, le pregunto con los buenos días al gran Santi Castro. Hola, Santi. El caballero de la consola. Buenos días, Paché. Buenos días, Juli. Buenos días, Peñita. Qué voz, Adolfo. Qué voz, qué voz. Uno a veces se aferra, de verdad, a la mediocridad. Uno entra a su zona de confort y se da cuenta que por no probarse está perdiendo algo en esta vida. Uno tiene que aprender a soltar, dejar ir. Soltar, sí, sí. Exactamente. De acuerdo. Bueno, querido Santi Castro, ¿cuándo es que los oyentes van a tener que presentar esos trapos de Coldplay radioactiva? Con el numeral Conectamos con Pasión de ETB. Vea, Pachito, será el próximo miércoles 14 de septiembre. Ya el lugar está definido. No sé si quiera que se lo diga. Sí, de una vez, por favor. Estación de Transmilenio de la calle 100. Ok, ahí hay como una especie de bahía, ¿no? Un pedacito ahí. Exacto. Un rotico. Sí, 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 donde por lo general los hacemos. Y la idea es que todo el carro que vaya pasando, eso sí que no se vaya a estrellar, pues que vean los trapos que ustedes también han hecho. Bien, o sea, ¿qué los va a colgar sobre la calle, sobre la autopista norte prácticamente? Sí, a los trapos, no a los oyentes. Sí, por supuesto. Uy, se imagina. Una tira de oyente ahí colgada. Por supuesto. En el puente del asiento. Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos épocas en Colombia en las que sucedía eso bastante, con mucha frecuencia además. Y tenemos también en algunas zonas del país. Pero bueno, pilas, ¿ese día caen? ¿A qué horas hay que estar ahí, Santi? Sí, desde las 7 de la mañana, igual nosotros vamos a estar juiciosos desde las 6 atendiéndolos por si quieren llegar temprano. Y también, Pache, es que lo que tiene este concurso es que no es entrada sencilla, son entradas dobles. Dobles, dobles. Bien, pero una cosa también importante. Ustedes pueden caer a este punto de la estación de Transmilenio de la calle 100 en Bogotá con su trapo, pero no es el más grande. No, es que yo hice el más grande, el mío. No, es que no es el que, no va a ganar el más grande, va a ganar o ganarán los que más nos gusten a nosotros. Y que cumplan los requisitos, o sea, tiene que ser un trapo alusivo a Coldplay, a Radioactiva, y tienen que tener el hashtag, el numeral, conectamos con pasión de nuestros amigos de ETV. Muy importante eso, sí. Claro, claro. Ahora, vamos a especificar que cuando hablamos de trapos, hablamos de trapos de estadio, no de trapos de cocina. De trapos de estadio, los que llevan las barras a las tribunas, los que cuelgan ahí, entonces eso es lo que estamos buscando en Radioactiva. Pachito, yo ya había sacado los de la cocina aparte para mostrar. No. ¿Qué se va a llevar mis trapos también? No. Mis trapitos al sol, quería ponernos allá en la 100. Ahora, términos y condiciones los van a poder consultar, están ahí en la página, ¿no, Santi? En Radioactiva.com. Sí, señor, sí, señor, y también en ifoetv.com slash radioactiva. Bien. Ok, listo, ahí está, tipo claro, preciso, sin lucirse. Sin caminadas. Sin caminadas, sin guachadas, se le nota de verdad la universidad, es que se le nota. Se le nota la clase, se le nota. Sí, se le nota que lo criaron bien, hermano, que le dieron chancleta en la casa, que portó mal, sí. De verdad. Bueno, ahí está, para que puedan participar los oyentes de Radioactiva. Y hoy, hoy les estamos pidiendo a los oyentes que manden notas de voz al gallo de Radioactiva vía WhatsApp con historias. Al 305-347-76, 305-347-76, la nueva canción de Babasónicos que se llama Bye Bye, dice algo clave y claro. En la vida. ¡Bravo, Pachito, qué linda voz! ¡Bravo! Es que oiga, oiga, oiga la canción, oiga, oiga, oiga. Queremos historias hoy, Juliana Peña. Queremos historias de los oyentes de... No sabemos si salieron bien las historias o no, pero de cuando tuvieron una noche de copas, una noche loca, pero después, bye, bye. Y después, Pachito, yo digo, manden los audios, por favor, sin ruido alrededor, que se escuchen bien, que sean nítidos. No, sí, claro, porque tiene que sonar bonito. Y después, bye, bye. Al 305-34-0776. No, no se les está oye. Ah, pero es que, a ver, por favor, todos queremos chismosear, entonces manden bien nítido el chisme. Exacto. Por favor, sí. Y si no, bye, bye. Por el bien del chisme. Sí, por el chisme. Tenemos historias de los oyentes de Radioactiva de noches de... Hazme el amor hasta el amanecer y después bye, bye. ¿Qué tal? Ay, señores de Radioactiva, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, la verdad es que me pasó esa historia. Una exnovia se casó y, pues, bueno, en algún punto de la vida me la llegué a encontrar un día. Nos vimos ese día, fuimos a almorzar y, pues, pasó lo que tenía que pasar. Ya después, al otro día, recordamos que nuestra vida ya había pasado y, pues, bye, bye. Muchas gracias, señores. Exnovia casada fue como un impulso para el matrimonio de la ex, ¿no? Como para darle más vida a ese matrimonio que él le colaboró con eso. Tal cual, pero, Pachito, ¿no notan cierta tristeza, cierta depresión en la voz de este oyente? ¿Notaste eso, Juli? ¿Verdad? Sí, lo noté. Como una constancia. Como triste, como sí, después bye, bye, porque ya nos dimos cuenta que no estábamos en la vida. A eso le llaman en el bajo mundo del productor, gente encoñada. Pues le dicen así, ¿no? Sí, sí, sí. En el bajo mundo. Melancolía. Bueno, historias hoy de... ¡Hazme el amor hasta el amanecer y después bye, bye! Hola, galleros. Bueno, pues, les cuento. Mi historia es algo diferente. A ver. Nos encontramos con la nena, fuimos hasta la calera, pues, tomamos una vuelta, tomamos agua de panelita con arepa, un pisito. La fue llenando. Después nos fuimos para la casa de ella. Sí. Ajá. Y pues ella, como a la una de la mañana, me dijo, bueno, ¿ya te vas? Pues ahí me tocó. Bye, bye. Pero ni amaneció. Uy, pero estaba demorado. Pero es que también... No, pero es que también quiero aclarar una cosa. Es que hubo un problema ahí de la aguapanela con la arepa y demás. Porque ya se volvió poco un plan. O sea, ya estaban, era un plan de amistad y demás. Entonces el bye, bye sonaba... Quedaba raro en ese momento. Ay, no. Le faltó ir a comprar, a mercar, ¿no? En ese plan. Puro plan de esposos de 50 años de casados. A comprar chatas. Ay, hombre, historias de los oyentes de... Hazme el amor hasta el amanecer y después... Bye, bye. ¿Qué más, galleros? Buen día. Buen día. A mí me pasó... Buen día. A ver. Así como dos años en Sao Paulo. Antes de venirme a vivir a Río. Conocí a una nena increíble, todo muy bacano. Me llevó para la P de ella, para el apartamento. Sí. Y bueno, pasó de todo. Por la mañana como a las 4 o 5. Uf. Escuché que entra un carro en el estacionamiento y ella asustadísima. Bueno, yo me marido y por dónde es que te vas. ¿Qué? Ya se podrán imaginar el susto y todo lo que me tocó hacer para poder salir de ahí. ¿Qué? Una hora de ir. Tengan buen día, garotos. ¿Qué? Llegó mi marido. Mira. Ey, pero... Ey, pero 4 o 5 de la mañana con mujer casada y demás. Eso no... No, eso no cuadra. Además, Sao Paulo... Veñan, Sao Paulo, que hay que echarse la bendición porque uno no sabe si es él, ella, ellos, ellos, animal, cosa. Uno no sabe qué es. Elles, sí, sí, sí. Elles. Oye, ¿tú qué eres? Elles. No, 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 no. No, y es que por dónde es que te vas. O sea, si ella no sabe la salida, menos vas a ver uno. Pero te imaginas a partir de tu apartamento. ¿Qué piso era? ¿Por dónde salió? ¿Se escondió abajo de la cama? No, quiero saber el desenlace de esta historia. Salió en calzoncillos. Alcanzó a recoger la ropa. Le pegó un tiro o algo. Se metió abajo del colchón. Porque normalmente esas historias van así, ¿no? Debajo del colchón o en un clóset. ¡En el clóset! ¡No! Yo no quiero saber cómo terminó esta historia. Esa historia sí es más. Hay que cambiar la letra de la canción de Babasónicos. Porque es como... Hazme el amor hasta el amanecer. Y después llega mi marido, entra al carro, parquea y pierda. Se fue, mijo. Y saca el fierro. ¡Pla, pla! ¡Plo, plo! Y después, pa, pa. Es el gallo. Radioactiva. Peña, hablando de Guns N' Roses que hoy tocan en Roca en Río. Ajá. El que era el bajista de Skid Row, Rachel Bolan. Sí. Digamos que tuvo una larga conversación en este famoso podcast llamado Appetite for Distortion. Y él contó una historia sobre Easy Strattling. ¿Se acuerda del que era el guitarrista de Guns N' Roses por allá en los noventa? Sí, digamos que era la otra mitad antes de convertirse en Guns N' Roses con Axl. Y el último de llegar fue Dove McKagan. Y él era como el bajo perfil del grupo. Es que yo no sé por qué ya casi no cuentan estas historias, las bandas y demás. Pero el tipo contaba que cuando empezó la gira de Guns N' Roses, Easy Strattling estaba en la banda, pero no viajaba con el resto de la banda. Los demás iban en avión, ellos volaban y lo que le gustaba a Easy Strattling, él tenía su propio autobús con su hermano, un perrito que llevaba ahí. Y la novia de aquella época eran los viajeros en ese bus, porque además era fanático o un apasionado de los deportes de motor. Entonces en el bus llevaban motos para hacer motocross, llevaban también bicicletas para hacer BMX. Y pues lógicamente transportar eso en avión tenía su costo, pero era un fanático de esto. Y el tipo era genial, que era muy discreto, que era un tipo con demasiado talento, pero era muy diferente al resto de la banda. Sí, aunque no por eso, era menos fiestero, era igual de fiestero a todos. Hasta que él, bueno, se cansó de la banda, se salió antes de Use Your Illusion, aunque ahí hay algunas canciones compuestas por él. Pero incluso en algunos conciertos de estos días, a veces me invitan a tocar en uno que otro tema. Y un manager muy famoso que tuvieron también en la época de Guns N' Roses, Gloriosa, decía que Easy Strattling fue el mayor responsable del éxito comercial de Guns N' Roses. Entonces, el tipo era brillante, o sea, en su cuento, en su mundo de las motos y esto, pero que cuando el tipo llegaba a tocar y demás, que era una sensación que a diferencia de sus compañeros destacaba por eso. Pues a él se le atribuían muchos de los mejores riffs del Appetite for Destruction. Así es. Pero ¿por qué ya las bandas ya no cuentan esas historias, Peña? ¿Por qué ya la música no cuenta eso? Ya ahora que caca, chichipopo y que reggaetón y que no, ya no hay historias así, diferentes, ¿no? O sea, como, no sé. ¿Por qué, Pacho? Porque ahora, como dicen por ahí, la industria musical se convirtió en una industria desechable y cosmética, donde lo que se necesitan son reproducciones que luego son superadas por otras reproducciones y luego por otras reproducciones. Entonces, digamos que ya no hay tiempo de sentarse y componer grandes contenidos, grandes letras. Pero esas eran épocas gloriosas de la música, eso se ha perdido con el paso del tiempo. Yo creo que nosotros tenemos una labor muy importante en Radioactiva y es tratar de que eso no se pierda. Esa mística, esas anécdotas, esas historias que se cuentan sobre la música, las bandas. Por ejemplo, el proceso de composición, que es algo artístico, ya no se habla de eso, ya no, ya no. No, nada, todo ha quedado en el pasado. No, de acuerdo. Estaba pisoteado por el reggaetón, es que las letras ahora son muy diferentes, ¿no? Sí, no, ahora no. Sí, sí, sí. Exactamente, que hablemos de... Que rima con culo, ¿no? Pues culo. Entonces, ah, bueno. Exactamente. Nulo, nulo. Sí, no, eso está muy mal. Exacto. Eso está muy mal, es facilista, lo que decía Pacho, ya no hay esa mística. Hombre, sí, letras y estrofas que se repiten 74 veces en una misma canción. No, 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 falta exigirse, hermano. En unos premios Gardel, Charlie García se subió, dijo que le dedicaba ese premio a dos guitarristas de él, a Cerati, a Spinetta, y al último dijo, y deberían prohibir el autotune. Y sí, estoy de acuerdo con él, y aparte del autotune, deberían entonces prohibir las canciones facilistas. No. Las canciones facilistas. Por eso aquí, en este programa, explicamos cómo se compusieron y se escribieron aquellas grandes canciones de la música. Muy bien, muy bien. De las canciones de la música comercial. Muy bien. Ok, bien. Eso no se puede perder y por eso lo rescatamos nosotros en el Gallo de Radioactiva, en algo que se llama Musidramas. Allí, 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 allí. Donde nacen las canciones. La siguiente historia transcurre durante la conversación del dueño de una tienda de calzado y una de sus vendedoras. Patricia, vea, muchos clientes se me han quejado que porque usted fue muy confianzuda con ellos, que les dice mi príncipe, mi bebé. No, no, Patricia, seriedad, pues, que llegan los clientes y usted dice que a la orden, Mor. Mor. ¿Cómo así que Mor, Patricia? Respete, Patricia. Mor. Respóndame, Patricia, sí o no, que a usted no le gustaría que le dijeran así. Sí, ve, Patricia, no le gustaría, Mor, no le gustaría. Y es de esta manera, de esta manera tan confianzuda, es que los autores se inspiran para escribir las mejores letras de sus tonadas. Mor, aquí, aquí, Mor, aquí, Mor, aquí es donde nacen las canciones. Excelente, Mor, excelente, Mor. Es que no, Mor. De Radioactiva. De anfitrión, ¿no? Alístese. Sí, toca. Yo recibo aquí al ganador, hermano, yo lo recibo, trato de dar lo mejor, mi mejor versión. Voy a hacer mi mejor versión. Yo tengo cara de serio, pero es solo la cara. Bien, pues cuando oigan Bye Bye, que es la canción más reciente de Babasónicos, ustedes llaman a Radioactiva, pueden comunicarse con nosotros al 601-326-7618. Si están en Bogotá, 601-326-7618. O desde cualquier lugar de Colombia, al 018-956677. El premio sale desde la ciudad de Bogotá, o sea que el premio arranca en Bogotá. Usted se va a ver a Babasónicos, a Medellín. Sí. ¿Dónde es el concierto? En el Teatro Metropolitano, Pacho, el 22 de septiembre, le cuento, Pacho, que esa zona de la ciudad está muy bacana, está, pues podemos decir que recientemente reformada. ¿Por qué? Está rodeada y conectada con dos partes muy bellas de Medellín, que es el Parque de los Fies Descalzos y Ciudad del Río. Perdón, Parques del Río, Parques del Río, Ciudad del Río, es en otra parte, Parques del Río. Y está muy, muy, muy chévere para que vayan al Metropolitano. Bueno, pues el oyente viajará con su acompañante, etiquetes aéreos, hotel, entrada al concierto, la posibilidad de estar con la banda también, sujeto a temperamento de la banda ese día y demás. Eso. Guitarra autografiada de Babasónicos. Sí, todo. Pero es que hoy hicimos algo adicional, Juliana, porque esta canción tiene una parte que dice... Hazme el amor hasta el amanecer y después... Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Y les hemos pedido a los oyentes que cuenten historias de cuando lo han hecho, de si les resultó bien o no les resultó bien, Bueno, tuvieron que pedirle a la persona que, por favor, colaborara con la salida. Sí. ¿Tan amable? Y hay de todo, ¿no? Hay de todo porque hay hombres y mujeres que han dejado su nota de voz bastante tristes, al saber que han sido despachados o que han tenido un repasito nomás con el ex, pero saben que tienen que volver a su vida actual. Hay otros que han sido descubiertos por esposos y esposas en plena infidelidad, en pleno acto. Así que ese bye-bye se aplica en muchas ocasiones. Claro. Sí. Claro, pero me gustó algo que dijo Juliana Peña esta mañana temprano, que dijo que ella, al contrario de esas personas que se quedan ahí como... Sí, esperando. Con mucha expectativa esperando, ella bye-bye, ella ni siquiera amanecida. Bye-bye porque su casa la espera y demás. Bye-bye, soya. Por convicción. Yo estaba analizando un poco los mensajes de voz, las notas de voz y lo que hemos conversado acá y creo que hay dos clases de bye-bye. Hay un bye-bye que es como el inmediato, ¿no? El de, bueno, lárguese, no quiero verlo más. Adiós. Váyase, váyase ya. Suerte, suerte es que le digo ya. En muchas ocasiones uno como que lo nota. Pero hay otro bye-bye donde uno cree que todo estuvo bien y digamos que uno dice, ah, voy a llamar mañana y no contesta. Ay, ese sí es. Ese generazo sobra. Es un remate de bye-bye. Ay, pero ¿cómo así? Si ese día, pues sí, pasó, pero yo la veía bien, tranquila, normal y bye-bye. Bye-bye, no contesta. ¿En serio? No, mensaje, nada. A los hombres también los fantasmean así, o sea, se los usan. Sí, claro, mami, claro, mami chula. Ah, sí. Pasa, claro. Pasa, pasa. Ay, sí. Pasa. Vamos a las historias. Dale, dale. Juliana, prepárese. Historias de oyentes que han reportado al WhatsApp de Radioactiva con notas de voz. Oyentes que han participado en el 305-340-776. 305-340-776. Historias de... Hazme el amor hasta el amanecer y después. Bye, bye. Buenos días, ¿cómo van? Buenos días. Bueno, la mía está más cruel todavía. A ver, porque yo tuve una novia que ya vivía en Estados Unidos y obviamente la distancia, pues, no colaboraba mucho. Ya. Un fin de semana vino a estarse conmigo. Llegó el viernes y el domingo, en el momento que tenían que llevarlo al aeropuerto, me dijo como que, bueno, esa distancia no estoy muy fregada, la pasé muy rica y todo, pero bye, bye. Hasta aquí nos trajo el río. Ay, sí. Bueno, pero tiró de sinceridad. Rotundo. Uy. Como ya crítico, ¿no? Pero no es mejor también así como con mucha sinceridad, porque es que a veces como creamos falsas expectativas, empezando por nosotros mismos. Sí, es más duro, obvio, muy duro, pero sí a veces es como mejor. Pero, o sea, lo que yo no entiendo, lo que pasa es que me imagino la ilusión, es que me estoy imaginando toda la situación y la ilusión de este hombre ver a su novia que llega un fin de semana. Eso sí, así. Porque todavía eran novios y pasarla bárbaro y tener una noche romántica y apasionada y después se va a hablar del aeropuerto y que, bueno, muy lindo la están pasando, pero esto está hasta acá. Sí, quizás ahí sí faltó un poco más de claridad de ella, ¿no? Un poco más de claridad y demás. Es que a veces la verdad es dolorosa. Duele, duele. Se lo hubiera dicho antes de todo, ¿no? De la cita romántica, de la noche pasional. Mira, vamos a tener nuestra última noche. Esta va a ser la última vez. La distancia nos está. Pero se lo dice después de que pasó todo el amor, que uno todavía siente la energía de la pareja. Ay, mamá. No. Sí me extrañaba, sí me extrañaba, ¿no? De verdad, que todavía me piensa en Estados Unidos, pero todavía me piensa y demás. Al cual. Sí, no, no. Historias hoy en El Gallo de... Hazme el amor hasta el amanecer y después... Bye, bye. Muy pa'chix. Buenos días. Buenos días. Para comentarles, me pasó una vez con una compañera de trabajo, pero pues ella me llevaba como 20 años. ¿Cómo acá? Fue a la casa una noche y pues yo dije, pues estará conmigo y se va. No, pues se quedó. Y al otro día pues quería que no que saliéramos de la mano, que no, no, hasta aquí. Ahí la acompañé que cogieramos y bye, bye. No, no, pero... No, no, es que la cogida de mano, no, no, eso no, no ha lugar, no ha lugar. Sí, sí. No, Peña, diga algo, haga algo. Ya despacho en bus. ¿Te imaginas uno así como en plena junta o reunión laboral y llega y pico en la boca? ¡No! Uy, no, 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 no creo. No creo que pase mucho. A uno le llega a pasar eso y yo empiezo a saludar de pico en la boca y de ahí en adelante a todos. A todos. A todos, hasta el jefe, ¿qué equivocas? La nueva cosa. Sí, pin. Amanecí cariñoso y demás. Uy, no, 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 no. Ah, bueno, ¿para qué se meten con la nómina? No hay que meterse con la nómina, jamás. Ay, ¿cómo? Compañeros del trabajo, no hay que meterse. ¿Qué, qué? Eso representa problemas. ¿Qué? Bueno. Bueno, hazme el amor hasta el amanecer y después bye, bye. Yo creo que Pacho, si vuelve a cantar este coro, se sirve un whisky. Ya se lo sirvió. Mi nombre es Daniel Rubiano. Hace muchos años yo tuve una novia cuando éramos arvinos. ¿Qué? Y tuvimos una noche de copas, una noche loca. Y como a las tres de la mañana se despierta el suegro. El suegro. Entonces, en ese momento, sale esa novia y me dice, bye, bye. No tengo que tirarme por la terraza. Me dicen, galleros. Uy, no. Bye, bye. Pero es que la gente no prevé ese escenario posible, o sea, no. Me tiré por la terraza y quedé hablando así. Dijimos que íbamos a utilizar una música misteriosa, pero seguramente Santi Castro no la tiene ahí porque lo estoy agarrando con los calzoncillos abajo. Como siempre, los oyentes no saben que a Santiago no le gustan los pantalones y en la cabina y en Caracol siempre andan en calzoncillos. Cuando entra a ceder el gallo, se los baja. Siempre se hace los calzoncillos. Exactamente. Una música que acompaña otra de esas noticias de cara al próximo mundial de Qatar 2022. En las que vamos anunciando cuántos días faltan y qué jugador se podría perder la Copa del Mundo por lesión. ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Vuelve. Vuelve esta cochina sección en donde prácticamente despedimos, a no ser que ocurra un milagro, a otro jugador que quizás no llegará a la Copa del Mundo. Esta vez... ¡Bacho! Señor. Una pregunta, pero es idea mía, o eso se está volviendo como más habitual. No, lo que pasa es que como ahí... Siempre pasa, sí. Sí, siempre va a pasar, claro. Porque hay competiciones en este momento, por ejemplo, hay Champions League, hay torneos locales, las ligas locales, entonces pues los jugadores obviamente están... Los jugadores no se cuidan, ¡ay, no me toque que voy para el mundial! Los jugadores siguen en ritmo de competencia y si llegan al mundial, bien, pero pues obviamente ninguno de ellos de los países clasificados se quisiera perder esa cita, ¿no? ¡Oh, obvio! Lo que pasa es que... Hoy, tristecillo. Por esta fecha siempre, cuando empiezan los campeonatos y empiezan a jugar los partidos, se dan duro y a veces simplemente un jugador quiere lastimar a otro jugador para arruinarle el mundial. Pasa, pasa. ¿Cuántos días nos separan de la Copa del Mundo de Qatar 2022, querida Juli? 73 días. Hoy, señoras y señores, el protagonista de esta historia es el francés Paul Pogba. ¡No! Ha dicho el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri, incluso lo dijo antes del partido contra el Paris Saint-Germain, partido que perdieron por la Champions League, que esperaba recuperar a Pogba para enero. No quiso, digamos, como mojarse mucho en cuanto al mundial y demás, pero el médico que intervino al francés del menisco apuntó que la baja es de ocho semanas, por lo que no estaría... Esa es una localidad de Francia. Sí, un pueblo francés, menisco, menisco, no estaría disponible hasta mediados de diciembre en el mejor de los casos y recordemos que el mundial de Qatar arranca en noviembre, que Francia tiene una cita contra Australia el 22 de noviembre y lógicamente no estaría salvo un milagro Paul Pogba. Así que hoy, en esta cochina sección llamada Caídos en Combate, Paul Pogba seguramente no estará en la Copa del Mundo salvo un milagro. No me gusta, no me gusta esta sección, Pacho. Este es de los casos en los que el jugador se pierde de este mundial y sería su último mundial o todavía le quedan ahí cartuchitos. Yo creo que Pogba, es que Pogba... Le queda uno, le queda un cartucho porque tiene 29 años, ponele. Igual ya no llega... Tampoco es que Pogba sea la maravilla, quiero aclararlo, ¿no? Pero pues, pero pues, ay Pachito, es que perderse un mundial para un futbolista debe ser... Bueno, comentarista. ¿Yo comentarista? No, 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 pues comentarista del jugador. Pensé que me estaba ofreciendo ser comentarista de la selección francesa o algo así. Me imaginé por allá en Qatar, allá con mis feats. Ay no, Pachito, qué lindo sería. Pero bueno, 29 años tiene Pogba. Pero está recién operado, es que lo tuvieron que operar, le echaron cuchillo. Le echaron cuchillo. Claro, entonces él tiene que darle tiempo a la recuperación, se va entrenando lentamente, pero claro, una cosa es recuperarse y otra cosa es estar en ritmo de competencia para una Copa del Mundo. Sí, ya listico. Exacto, entonces a sus 29 años, él decidió primero una terapia conservadora, pero ya luego, eso se le duró nomás 5 semanas y ya luego el médico le dijo, mi hijo, mi hijo, no inventemos, no inventemos y no se sabe si llegará, pues obviamente él confía en que se da el milagro, pero los milagros muchas veces no, no se dan. Así que, bueno, esta cochina sección se llama Caídos en Combate. Bueno, un saludo para él y a su familia. Y hablando de Caídos en Combate, hombre, duró muy poco la ilusión de Vélez Arfiel en la Copa Libertadores de América, porque ayer pues Flamengo en su campo venció 2 a 1 a Vélez Arfiel, en el global quedó 6 a 1, 6 a 1. De verdad, es que fue una violación, pero de verdad, pero me he hecho sin piedad. Bueno, pero es que Vélez tampoco es que sea un equipo gigante. Uy, oiga, esto lo... Uy, yo soy hincha del... ¿Del qué? Ahora la final va a ser Atlético Paranaense contra el Flamengo. Otra vez Brasil, otra vez sus equipos, otra vez demostrando que son raza superior en cuanto a deportes. Les hablamos, 29 de octubre, final de la Copa Libertadores de América entre Flamengo y Paranaense. ¡Ay, 29 de octubre! ¿Sí? No, yo quiero salir de Halloween. No, no lo voy a ver, mejor paso. Ya, bueno, bueno, ahí está. ¿A quién le importaba? ¿A nadie le importaba? Pachito, ayer jugó Millonarios, hubo Rock and Gold. Ah, sí, se clasificó, ¿no? Sí, 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 le fue bien. Cuéntelo rápido, por favor. Nada, Millonarios. Millonarios arrancó, digamos, con una ventaja de dos goles sobre cero sobre Medellín. Entró Medellín a tratar de buscar ese empate y tratar también de ganar. Logra el empate donde en el primer tiempo Millonarios está perverso, dormido, como que no sabía por dónde entrar. Luego de ir a bastidores, a camerinos, yo creo que Gamero les dio una buena charla porque salieron con toda, ganaron el partido. ¿No es cierto, Santi? Estuvimos acá en el Rock and Gold. Los chicos, la mayoría son de Millonarios, así que celebraron hasta más no poder que ya pasa a la final. A la final de la Copa. Eso por ahora. Y Pachito me enamoré. ¿De quién? ¿Se enamoró? Me enamoré, sí, me enamoré ayer. ¿De su trabajo? No. No, de un jugador, de un jugador. ¿De quién? Bándele su mensaje a través del gallo de Radioactiva, a ver, que los oyentes le cuenten. ¿De quién? Se llama Javier Méndez. Javier Méndez. Ah, Javier Méndez. Es del Medellín, es uruguayo, es uruguayo, porque me había enamorado de un argentino, ¿no? Ay, ¿de dónde nació? Sí. Del mate. Compatriota. A ver. La buena carne, el buen vino, los dueños del Río de la Plata. Uy, yo no sé, este man está muy bueno. Es menor, es menor que tú, Juli. ¿Ah, sí? Todos, cualquier jugador es menor que ella. Sí, cualquier jugador, o sea, si tiene mi misma edad y está muy bueno. El único es bufón. Cinco de diciembre, bueno, no hay mucha información de nombre. Pero dile algo, dile algo, dile algo, dile algo, si realmente estás enamorada. Bajemos la cortinilla, por favor, a ver esta declaración, a ver, dile algo. Hola, Javier, ayer te vi, te vi entrando a la cancha, a pesar de ser suplente, ingresaste y tu altura me sorprendió. Pero cuando vi tus ojos claritos, quedé en ellos para siempre. ¿Me tienes? ¿Te tengo? Ya lo veremos. Déme. Bueno, voy a aprovechar los oyentes que nos están sintonizando desde Medellín. Sé que muchos son hinchas del balompié e hinchas de Medellín. Si alguno tiene contacto o cercanía con el jugador uruguayo Oscar Javier Méndez Albornoz, él nos puede mandar su contacto. Y aquí, pues, ya sin rodeo, lo llamamos. Y le digo, vea, parce, la voy a presentar a una amiga, una amiguita. O le pueden escribir a las redes sociales del jugador diciéndole y comentándole que hay una veterana en radioactiva que está buscando un poquito de colágeno. Ajá. Y que si a él le interesa y demás, ella es, está casi, 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 casi perfecta. Casi nueva. Casi perfecta. Por si de pronto a él le interesa y demás, entonces... Ay, sí, vayan y le dicen, le dicen, Juliana está enamorada de... No, enamorada no porque lo espanto. Te enamoras muy rápido, ¿no? No, pero es que no estoy enamorada. Lo vi y se me hizo... Entonces... Empecé a salivar un poco de... Uy. A salivar, pero... Bueno, ¿qué salivar? O sea, se me hizo agua de la boca, ¿qué hago? Lo vi entrar a la cancha, esos tatuajes. Ya, ok. Ese color bronceado, ese cuerpazo que después vi en sus redes sociales. Muy diferente a lo que te hemos visto en la realidad. Lamentable. Vista mucho, ¿no, Peña? Vista mucho. A las relaciones que le hemos conocido. Los deseos a lo que le hemos conocido. Eso puro sobrado de cherno. Ya, no, pero estamos... O sea, están hablando... ¿De quién están hablando? Porque los más recientes estaban muy buenos. Están muy buenos todavía. No. Lo que pasa es que, bueno, uno tiene descaches. Si nos ayuda aquí con lo del colágeno el jugador, de verdad que le agradecemos un poquito que se está pasando bastante aceite aquí. Entonces, bueno. Ese puede ser un buen apodo para un jugador de fútbol. Oscar Javier, el colágeno Méndez. Ay, ese puede ser, claro. Ahí lo tiene. Ahora, Juliana, ¿puede usted también buscar la ayuda, si no es del jugador, de un robot? Porque la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, se ha dado cuenta que, por ejemplo, pues en el caso de los niños, pero también aplica seguramente para usted, están empezando a evaluar el bienestar mental de los niños con robots. Sí. Como el niño le cuenta todo al robot, no a los papás, sino al niño agarra al robot y le cuenta todo, pues el robot se está convirtiendo en un gran amigo y obviamente utilizan al robot para la información y para saber cuáles son las dolencias, lo que molesta, los problemas de los niños y demás. Yo veo últimamente que la inteligencia artificial, porque ya no se dice robot, o sea, es súper achantero decir robot, pero la inteligencia... Sí, la otra vez me corrigió un genial. Pero en el titular dice robot, entonces voy a hablar de robot. Están tomando mucha fuerza en absolutamente todo, Pachito, en todo. Por eso estoy empezando a creer en esas teorías de la conspiración que dicen que vienen viajeros en el tiempo y estamos dominados por inteligencias artificiales que nos tienen de clavos. La data, la data. Eso va a ser así, Juli. Bueno, yo no sé, pero lo estoy empezando a creer, porque por ahora se ven muy lindos. Porque usted ahorita que habló del jugador y habló del jugador y no sé qué, rápidamente el algoritmo, pum, la va determinando a usted, le hace un escaneo. Claro. Dice, ah, bueno, claro, veterana que busca colágeno, busca pollo para satisfacer ciertas aventuras. Entonces ya digamos que el algoritmo la tiene muy leída. Sí, después de esto... ¿Busca pollo o busca a pollo? Los dos buscan pollo de 27 años del Medellín o 24, no sé. Después de decir esto, Juliana, entonces las próximas veces que te metas a tus aplicaciones o a páginas de Internet, entonces te va a salir viajes baratos a Medellín. Buscando boletas para el próximo partido del Independiente de Medellín. Jugadores uruguayos. Jugadores uruguayos de menos de 25. Le va a salir un taco del diablo. Le va a salir todo eso. Pero confía en la inteligencia artificial, confía en los robots que ellos están almacenando la información. Pues de hecho confío tanto que le pregunté a un amigo sobre esto, este tipo de ayuda emocional que están brindando los robots y las inteligencias artificiales, o como se diga. Y me dijo, mira, si quieres puedes hacerle un par de preguntas a esta inteligencia artificial que estamos manejando nosotros en el laboratorio y obtener algunas respuestas. ¿Te animas? Y yo lo hice, Pachito, porque yo siento que la salud mental de nosotros y de los oyentes del Gallo no anda muy bien últimamente. A ver, ok, claro. Y además en una pandemia, imagínese, obviamente todo el mundo sale rayado. Exactamente. Por ejemplo, la primera pregunta que le hice a este robot que ayuda a la salud mental y de los oyentes, sobre todo acá del Gallo y de nosotros, es ¿qué le puede decir a los que se sienten deprimidos? Trate de meditar por lo menos media hora al día. Tome terapia y siga los consejos de su psicólogo. Si esto no sirve, acuda a la tienda más cercana y jartese una botella de guaro con el parcero que tenga la vida más vuelta mierda. La desgracia de unos es la felicidad de otros. Muy sincero, eso me gusta. La inteligencia artificial es muy sincera. O sea, ya ha cobrado tanta vida que la sinceridad es absoluta. La sinceridad artificial. Sí. No sienten vergüenza claramente de decir la verdad. Y sí tienes razón. A veces la desgracia de unos es la felicidad de otros. Sí, siempre. Querida inteligencia artificial, pero ¿cómo superar la ansiedad, por ejemplo? Por favor, no piense en la guerra entre Rusia y Ucrania y la constante amenaza nuclear en la que vivimos. Tampoco piense en el devaluado peso, la hiperinflación, escasez de alimentos, el precio de la papa, el nuevo novio hembro de su ex, la viruela del mono, el recorte de personal de su empresa y el condón roto del fin de semana. Tome agua y trate de relajarse en la naturaleza. Respire aire puro. Aprovechela aquí y ahora porque pronto el aire será tóxico y el agua va a ser solo para multimillonarios. Creo que me dejó con más ansiedad. O sea, yo... Nombró todos los males que los... Ya, 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 pero muy sincera. Sí, sí, muy sincera, pero no sé cómo llevar ahora la ansiedad. Bueno, hay otra cosa de lo que sufre también la gente, Pachito, que nos pasa un montón y es de mal genio, ¿no? El mal genio del día a día. Por eso yo le pregunté a este algoritmo, a esta inteligencia artificial. A ver. ¿Cómo llevar el mal genio del día a día? Y yo qué voy a saber, tonto, Niel. Traté de no salir por Bogotá porque toda la ciudad está cortada y coartada. Y si tiene que coger metro o transmilenio, tome valeriana o pégese parplones porque el gentío. Los olores y los robos parece que van a continuar. Ahí lleve paraguas porque este clima está de la verga. Y de mal genio y mojado lo hacen proclive a ataques de ira y podría mandar a la mierda, esta es su mamita. ¡Ay! ¡Ese espacio! ¡Esa pausa! ¡Qué sinceridad, ¿eh? No, pues sí, muy sincero, muy sincera, esta inteligencia artificial. Hay que apostar por eso, de verdad, por eso es que somos el Silicon Valley. Total, creo que tenía razón. Muy bien. Muchísimas gracias, inteligencia. Gracias por confiar en su robot amigo y recuerde, sin mente, como la barbie a Dios, vuelva pronto. ¡Chao! Como la barbie a Dios. Es el gallo, radioactiva. Peña. Señor. Usted vio esa noticia, es que estaba chequeándola hace un rato, de la policía de Soacha que cayó ahí dos, a dos casas, pues, que habían sido denunciadas por la misma comunidad por tráfico de drogas y una de las casas estaba repleta. ¡Tuc! ¿De maticas de marihuana? ¿Supo la historia o no? Eso parecía un chiste, así como cuando dicen ¡Ay, no hay por dónde caminar! Y es verdad, eso dice la noticia. No había por dónde caminar porque estaba repleta, ni nada de matas de marihuana. Pero ahora que está tan de moda el debate de la legalización de la marihuana y con fines medicinales y demás, pues, de más que era un emprendedor que simplemente estaba tratando de mirar cómo su producto, poco a poco, se introducía en el mercado y lo hacía, digamos, más rentable, ¿no? Yo desconfío de las intenciones de este emprendedor. Yo creo que iba por otro lado del negocio. ¿Será? ¿Será? No creo. No sé, yo creo. Para mí estaba tratando de hacer aceite de CBD para manejar la ansiedad y ayudar un poco al planeta. ¿Unos chiclets también? Ahora, lo capturaron por delito, dicen, de fabricación, tráfico y porte de sustancias estupefacientes. ¡Uy, no! No, todo eso por tener cultivos de marihuana en la casa, increíble. Tenía la casita llena, usted iba al lavadero, maticada de marihuana, la cocina marihuanita, al comedor marihuana, las habitaciones marihuana, todo era marihuana en la casa. A tope, a tope de marihuana. A tope, a tope, a tope. Pero nos atiende el Poli Mantilla, que parece que estuvo en el operativo y nos cuenta un poco más acerca de esto. Poli, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece para el gallo de Radioactiva? ¡Arre! Veintidós de Legalize. ¡Arre! ¡Arre! Veintidós de Fundición de Barillo, Canudo, Porro Sabanero. ¡Arre! ¿Cómo está, Poli? Civil Cardona, estamos en uno de los inmuebles allanados y esto tiene maracachafa y cilantro por todos lados, Civil Cardona. ¡No, no! Esto parece... ...la representación física de una canción de Snoop Dogg. ¡Uy, uy, Poli! ¡Uy, qué chimba! ¡Ey, Poli! Recibimos Civil Cardona el respaldo y la ayuda del coronel del municipio de Soacha, Livio Castillo. ¡Livio! ¿Poli, está bien? ¡Livio! ¡Livio Castillo! ¡Livio Castillo! Poli, ¿cómo detectaron el inmueble? ¡Ah, sí, Sam! Antes de llegar olía ya puro pollo asado. Olía como de cinco cuadras antes de llegar. ¡No! Entonces nos fuimos con todos los de la patrulla acercando al inmueble y eso seguía oliendo, Mar. Y nosotros respiramos desde el sol de ayer, y llegamos, parce, y tumbamos esa puerta. ¡Tú, de una, wey, pucha! Abrimos eso y haga de cuenta los jardines de la abuelita que hacen el patio, pero pura maracachafa parecía como la vorágine, wey, wey. ¡No, no! No, porque estás mirando... Y ya no había ni por dónde, ya no había por dónde caminar, parce. Esto es lleno de matas, wey, pero a estas alturas ya quien necesita caminar si ya estábamos era volando, man. Hombre, Poli, gracias por la información. Muy amable y ojalá te rice pronto. ¡Ay, mentidos de vacas voladoras, parme, manchito! ¡Es que Livio, Livio Castillo! ¡Ah, esto me gusta! Yo voy a participar. ¡Partícipe, por favor! No, no puede. ¿Por qué? Ah... Porque trabaja acá. ¿Sí? ¿No puede participar? Sí. Bueno, realmente no parece un trabajo, pero... No, si no, eso no es un trabajo, porque yo disfruto mucho. Es el gallo. Radioactiva. ...y se conectan con nosotros. Ya viene el maestro Juan Quis para seguir esta mañana. Y hoy, no olviden, a las seis de la tarde, Julio César Escobar va a tener un Facebook Live con The Editors. Va a hablar con ellos. ¿Será que les pregunta algo de la reina Isabel II? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque está como delicada de salud. La viejita, sí. Es que también ha aguantado harto, también es cierto. Pero esto para los británicos, pues esto... Para la gente, pues, puntualmente en Inglaterra... Duro. La reina Isabel, mejor dicho, es más fuerte que... que Mickey Mouse para Walt Disney. Claro, obvio. Es el ícono. Sí. Como la abuelita de todo el mundo, como la abuelita. Y la aman y la quieren y de verdad la veneran a la reina. ¿Pero vio lo de los presentadores de la BBC? No. ¿Los de la televisión? No. ¿Les obligaron a utilizar traje y corbata negra? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Les pidieron usar traje y corbata negra? Yo creo que la BBC... Mejor dicho. Ay. Y nada, les digo, pues, que... Que se vayan preparando. Como que pinta mal. Sí. Sí, porque la historia... Como que bye bye. Uy, no sé. Como que... Bye bye. Bye bye. Bueno, pero es que ¿cuántos años tienes a la reina? A ver... ¿Cuántos son? ¿80 y pico más? No, creo que son como más. Sí, 100. ¿La de reina y... No, mentiras, no sé. La BBC cambió el logo que normalmente lo utiliza con el color rojo. Puso en negro el logo. Puso a los presentadores a vestirse de negro y a utilizar corbata negra. Bye bye. Ay, no diga eso. Alistemos God Save the Queen, por favor, porque... Porque se va a... Se va a volver número uno nuevamente esta canción y nos toca. Pero sí, la gente está de luto ya. No, pero es que tiene 96 años, Pachito. Ah, no. Antes... 96 años tiene. No, muchachín. Es que lo que yo leí por ahí es que la reina Isabel ya habría muerto y que estaría esperando la llegada de los cuatro hijos para sacar un comunicado público anunciando la muerte de la reina Isabel II. Ay, no puede ser. Sí, pues las noticias son especulaciones por su salud. No se confirma nada. Aunque, por ejemplo, Wikipedia ya la mató. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Es que yo creo que... Pero la mató en marzo. Ah, no, 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 no. Ah, pero bueno, ya este año. Wikipedia dijo de este año no pasa. No, pero esto de verdad para los ingleses la reina Isabel II esto me habría dicho es toda su vida. Es que todo el tiempo hemos visto a esa señora nosotros, nuestra generación, las nuevas, todos. Ay, no puede ser. Pues es que Juliana la gente también se muere. No, yo sé, pero es como, no sé, es como... 70 años, 70 años lleva reinado. Pachito, uno ya está acostumbrado como la reina de Inglaterra y la reconoce a ella. Y es como que... Es un ícono, es un ícono. Pero bueno, 90 años. Se viene otra vez, se viene un capítulo más, Juliana, de esa pregunta de qué estaba haciendo usted cuando anunciaron la muerte de la reina Isabel II. Y acuérdese que estaba escuchando el gallo y le cantamos y después bye, bye. Bye, bye. Bueno, pero por ahora nosotros disfrutemos con Bacardí Mandarina y Bacardí Limón. Usted puede disfrutar, lo consigue en los diferentes supermercados, en las licoreras del país y usted puede disfrutar una experiencia de forma única. Atrévase a probar los deliciosos sabores de Bacardí Mandarina y Bacardí Limón. Elige el que más te guste y disfrútalo frío y en shots. Bacardí Mandarina y Bacardí Limón en el gallo de Radioactiva. Atrévase a probar algo delicioso, refrescante y diferente al mismo tiempo. Atrévase a probar Bacardí Mandarina y Bacardí Limón. Sírvelo frío y en shots. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Vamos a recordar los titulares que teníamos para este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva. Lo dijimos a las seis de la mañana. Hoy es el último día de la reina Isabel Segunda. Fuerte, fuertes declaraciones. Bueno, señoras y señores, niños se pierden en Buenos Aires y una banda de rock ayuda a encontrarlo dedicando una canción y haciendo que el niño y sus papás oigan a ver si se encuentran. Y apareció el niño, ¿no, Juliana? Claro, el nene estaba ahí, perdió a los papás de vista, estaba llorando, lo encontraron un grupo de personas y le dijeron que iban a ayudar. Cada vez que se pierde un niño en Argentina empiezan a aplaudir. Entonces, la gente empezó a aplaudir, se unió una banda que estaba tocando en la plaza y empezó a cantarle al papá Eduardo que fuera a buscar a Juan Cruz, el nene. Eduardo. Pero tremendo, ¿no? O sea, se pega muy fácil. Eduardo. Ven a buscar a Juan Cruz. Ah. Soy la corista. Qué buena forma. Qué buena forma de encontrar niños y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Francisco. Bueno, vamos. ¿Dónde metiste al champion? Uh. Un día después de su victoria, Rigoberto Urán confirmó que la organización de la Vuelta a España le dio el premio equivocado en el podio. No puede ser que uno toda su vida entregándose y que le entreguen el premio que no es y demás. ¡No! Sí. Pero bueno, Rigo estaba muy emocionado y lo recordamos, por supuesto. Venga, Rigo, vente a lo que dice, ven. Rigo. Venga, Rigo. Felicitaciones, marica. Felicitaciones, hermano. Felicitaciones, hermano. Qué belleza, güey. Tiene la alegría que le da al país y a todos. Rigo, hermano. No, gracias. Estoy con él. Rigo, respeto, pesquero. Felicitaciones, puta. Ay, qué bueno por Rigo. Qué bien, grande, Rigo. Merecido. Todavía lo estamos celebrando aquí en Radioactiva. Más que merecido después de tanto esfuerzo y demás, imagínese. Buen. Señoras y señores, hoy hablaremos y pediremos historias a los oyentes de la canción de Babasónicos Hazme el amor hasta el amanecer y después Bye, bye. Bye, bye. Tenemos, tenemos más, ¿no? Juliana, más historias de oyentes obvio porque los oyentes han estado muy pegados al WhatsApp al 30534 0776 dejando sus historias de cuando le dijeron le dijeron o dijeron ellos dijeron ellos Bye, bye. Dijeron Bye, bye. También está bien dicho. Bye, bye. Bien decido. No, no, no. Está bien decido. Oigamos, oigamos. Estamos viendo la reina. Juliana, un abrazo gigante. Gracias. Mientras ando lavando ropa les voy a contar mi historia. Esto ocurrió hace un buen tiempo cuando era mucho más joven. Llegué a la casa de la susodicha. Ella tenía un novio mucho mayor que yo obviamente. Tal vez para esa época no había sugar daddy, pero eso podría haber sido un sugar daddy de la época. y la chica me dijo entrémonos a bañarnos y luchémonos. Y yo aquí fue cuando el novio la llama y le dice que está como a tres cuadras que ya llega a la casa. Así que la dama sutilmente me dice abril que llegó mayo. Y yo ¿qué? Bye, bye. No, no. ¿Qué es esto? Y uno hay que hacer con los calzoncitos lejos y uno mojado y sin... ¡No, peña, no! No, todo mal. ¿Y cuál secarse ni qué nada, hermano? Todo lo que podía salir mal salió mal. ¡Ay, bye, bye! Historias hoy en Radioactiva. A ver. Hola galleros y gallinitas ¿cómo están? Bueno. A mí me dijeron bye, bye un día que estábamos haciendo el delicioso. Y en algún momento ella me dice no, dame en cuatro, dame en cuatro. ¿Eh? Y yo esa tarde había entrenado pierna. ¿Qué? Entonces estaba lo más sabroso y me agarró un cala, hombre. Y pues se perdió la magia del momento y yo tratando de retomar pero yo simplemente me dijo no, no, no. Así no puedo. Bye, bye. Me tocó irme cojo con el dolor y arrecho. ¡No! No, no, no. Creo que creo que voy a componer una canción de música popular que se llame Cojo y Arrecho. Sí, pega mucho. No puede ser, pobre hombre. Señoras y señores, hoy historias de hazme el amor hasta el amanecer y después bye, bye. Y después cojea. Buenos días, galleros. Buenos días. Buenos días. Les comento. Comente. Mi bye, bye. El bye, bye mío fue en la casa de mis papás hace algún tiempo donde creí que ellos regresaban un fin de semana después de viaje y resulta que me llegaron un fin de semana antes en donde yo estaba con una prima. No. Estábamos haciendo cositas y nos pillaron y desde ese entonces me sacaron la ropita a la puerta y me dijeron bye, bye. No, es obvio que quería. Ay, no, no, no. No. Oh, qué historia soy de la gente, ¿ah? Pero, Pachito, no podía faltar la prima. O sea, no podía faltar el amor entre primos. Es más, se demoró. Se demoró la historia de primos. ¿Se da cuenta, Pachito? Hay un problema, me parece. Se me parece que hay problema con los primos. Hazle el amor a la prima y después bye, bye. Dios. Es el gallo. Radioactiva. 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 Radioactiva.